¿Se acuerdan cuando bailaba con mi panza? Acá está lo que estaba en mi panza ¿Como dice la canción? En los años 1600 Cuando el tirado mató La calle de Cartagena Salsa romántica Con chapea con chapea Reservante de mi Y te aseguro que te junto en ti Te ocurren un mal 12 kilos Es un dilema entre tú y yo Podemos cesar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!